Esta es una pesca nocturna Ah, la pelota Ah, no lo puedo parar Impresionante, es impresionante Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, un nuevo video para el canal Esta es una pesca nocturna Estoy acá en un montecito donde pasa un canal acá atrás Que está bastante tranquilo Y aparentemente no hay Tanta presión de pesca ahí Puse una cañita Acá tengo una cañita Vea, ya se ve Todo monte, no sé si se puede ver Bueno, acá está tranquilo el lugar Ojalá que Acá puede sacar algo Y más para acá Tengo la otra caña A ver, no puedo pasar Está lleno de cosas Ahí ya les muestro Acá ahí pase Acá tengo la otra cañita Voy si sacamos alguna carpa grande Vamos a ver si en cualquier momento Pica, así que bueno Todo monte es esto Todo monte Así que vamos Así que vamos Vamos a ver qué pasa Esperar a ver si tengo alguna llevada Violenta Habla espacio para que no Como está tranquilo acá Puede ser que Estén las carpas En este canal Que desemboca ya una laguna Vamos a ver Si sale algo Me está picando esta caña Que apoyé arriba de Arriba del tronco Está picando Me pegó una doblada tremenda Uy Casi me la lleva No, no, ahí está Ahí está, ahí está Casi me la lleva Casi me lleva la caña Casi me lleva la caña No, 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 no Se me clavó en un A ver Se me enredó en una rama No, la llevada que me pegó Increíble la llevada que me pegó A ver Ahí está, ahí está A ver si viene Se me pasó por atrás De una rama Ay, a ver si la puedo sacar Increíble gente Mire la polenta Pensé que era una carpa grande Mire lo que es Un bagre Un bagre casi me lleva la caña A ver Mire lo que es Un bagre sapo Como de un quilo y pico Casi me lleva la caña al agua No, una locura, mire Un bagre sapo No, no, no Increíble Casi me lleva la caña Ah, ahora se lo voy a mostrar Estaba comiendo el cebo Salió Ahí está Se me ha enganchado el del labio Lo vamos a devolver Bueno gente Seguimos con más pesca Pensé que era Un buen carpón Pero bueno Seguimos, seguimos Lo vamos a dejarnos Me había metido abajo de la rama, pero no se agarró. Abajo de la rama me la había metido. Vamos a tirar de mago. Qué lástima. Abajo de la rama. Me había puesto contento. Aparecería una tortuga. Pero no se agarró. Seguimos, seguimos. Bueno gente, les voy a mostrar acá. Estoy usando un feeder de alambre galvanizado. Un sebo personal que hago yo. Un anzuelito simple. Y un pedacito corchito. Cuando caiga el agua se sale y queda flotando al lado del sebo. Y bueno, con este sistema estoy pescando los amur. Acá. Puedes pescar carpa, bagre, sábalo, todo. Así que bueno. Debe pesar unos 300 gramos o menos 350. Así que bueno, vamos a seguir tirando y a ver si podemos sacar alguna bestia más. Gente, acá me picó una. Hace un frío impresionante. La pelota, la pelota. Es una bestia. Es una bestia este picau. es una bestia este pescado no lo puedo parar no lo puedo parar escuchan un ruido de multifilamento impresionante no, no lo puedo parar no lo puedo parar miren lo que si le puedo poner medio mundo hoy se me fue una que era una bestia por tener medio mundo medio rojo no lo puedo parar impresionante lo que tira es impresionante lo que tira este bicho se me complica me enredo con otra caña me enredo con otra caña no, impresionante lo que es este bicho tenía que tener la revancha tenía que tener la revancha porque se me fue no lo puedo meter en medio mundo no, no quiere parar no quiere parar a ver si lo puedo meter en medio mundo no gente, no lo puedo parar es un amor impresionante una bestia es un amor impresionante es lo que tiene en medio mundo espero que no me pase lo que me pasó y que se me escapó impresionante es impresionante miren lo que un amor impresionante ahora se los voy a mostrar bien un amor hermoso miren lo que es este amor tiene el corchito de la boquita ahí está el cebo más de 10 kilos de tener este pescado más de 10 kilos una locura una locura miren lo que es este amor señores miren lo que es esta bestia debe tener 10 kilos un poco más no sé es impresionante miren lo que es impresionante este bicho miren la magnitud de este animal miren lo que es este animal miren lo que es este animal lo ancho lo ancho que es miren lo que es no, no es impresionante miren lo ancho que es miren lo ancho que es este animal miren amor blanco amor blanco sogio me dice tremendo lo vamos a devolver miren lo que es este animal gente lo vamos a devolver miren lo que es está cansado se está recuperando no, no es una animalada impresionante impresionante gente lo que es este animal este amor hermoso está muy cansado ahí se está recuperando ahí se fue señores ahí se fue bueno gente no saben lo que es esto es una locura había estado muy caliente pues se me fue esa amor grande y bueno pude sacar esa de no sé si se habrá visto bien la filmación de unos 10 11 kilos más o menos 12 una belleza así que bueno seguimos esperando a ver si si me vuelve a picar el monstruo anterior que se me escapó así que bueno seguimos acá a ver si puedo sacar alguna hermosa bestia más chau